No va a haber un abogado que le diga que puede rescatar un departamento que no tiene ningún lazo con ella. Ana aferró a la cárcel, ya se puso brava Ingrid Coronado y hasta Charlie salió embarrado. La prensa me dijo que Ingrid me había acusado en pocas palabras de que yo... Yo no estaba enterado de eso, porque ella tenía la demanda en la mano. Me había dicho que le diera una semana para que sus abogados se comunicaran conmigo, ya pasaron como dos meses y no se ha comunicado. Ingrid Coronado está decidida a enfrentarse completamente a Ana aferró, ya que esto se ha convertido en una querella legal. Todo el proceso se está llevando a cabo conforme a la ley. Al parecer, a Ingrid Coronado no le agrada que su hijo Emiliano conviva con su padre. Se percibe como una situación manipuladora, y aquí en el muro de la fama te contaremos todos los detalles. La que está a punto de concluir el año con una situación complicada es Ana aferró, ya que ahora se encuentra inmersa en asuntos legales relacionados con el departamento. La demanda en su contra ya está en marcha, y ahora no tiene escapatoria. En definitiva, el proceso legal ha sido iniciado en contra de Ana aferró, la esposa viuda de Fernando del Solar. Claramente, se está exigiendo que entregue el departamento. ¿Qué piensan al respecto? Era justo y necesario abordar esta situación de manera legal, ya que ha habido demasiados dimes y diretes desde que perdió la vida Fernando del Solar. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Crees que es hora de abordarlo legalmente? ¿Qué impresión te genera todo este proceso? La disputa legal comenzó cuando la instructora de yoga no se salió de la propiedad de Ingrid cuando Fernando perdió la vida. La ex conductora de Venga la Alegría en su momento mencionó que le dio varias semanas a Ferro para que abandonara su propiedad, pero ella no lo hizo. Esto se complicó cuando Ana públicamente dijo que no desalojaría el departamento porque ahí vivió con Fernando durante su corto matrimonio, y además, negó que fuera propiedad de Coronado. Cabe recordar, que Fernando junto con su ex esposa Ingrid Coronado, poseían un departamento en Cuernavaca, Morelos. Este lugar formaba parte de un fideicomiso destinado a sus hijos, Luciano y Paolo. Sin embargo, tras la separación de Ingrid y Fer, él optó por residir en ese departamento, pero cuando Fernando se casa con Ana Ferro, se la lleva a vivir con él. Entonces, cuando Fernando del Solar ya no estaba entre nosotros, lo lógico sería que Ingrid expresara, este departamento no es tuyo, y que estaba a nombre de ella, pero que al final, les pertenece a sus hijos. Solo te pido que me lo devuelvas. La otra señora se negó rotundamente, desencadenando así un conflicto considerable. Recientemente, Ingrid Coronado participó en un evento donde se le preguntó sobre el progreso del trámite relacionado con el departamento. Explicó que no podía dar muchos detalles porque el proceso legal ya estaba en marcha. A pesar de ello, expresó su confianza en que todo se resolverá favorablemente, mencionando que ha manejado otros asuntos de manera exitosa. Coronado, al ser cuestionada sobre el problema con el departamento, aseguró que el tema está avanzando, pero no quiso dar detalles porque, no puedo hablar del tema, dijo, ya empezó el show, es un proceso, ya empezó y ya no puedo hablar de él. Pero cuando termine, les prometo que les daré buenas noticias. Agregó que, por mucho que intentó, no pudo ponerse en contacto con Anna, así que por el momento no tiene más noticias sobre lo que podría suceder. Anna Ferro ya recibió una orden para desalojar el departamento de Ingrid Coronado. Desde agosto, Ingrid comenzó el proceso en contra de la viuda de Fernando del Solar. A través de un notario emitió una notificación de desalojo, de no salirse de la propiedad, la multarían. Sin embargo, Anna se negó a salirse porque un notario no es autoridad para lanzar una notificación de ese tipo, así que le pidió a la ex conductora que se apegara a un proceso legal y a lo que quería Fernando del Solar para ella. Le diría, que nos apeguemos al derecho, que todo sea como la parte legal y lo que realmente sí quería Fer, porque ella perfectamente lo que sí quería Fer, dijo Ferro enventaneando. Esto se debe a que, según se ha dicho, el argentino puso en su testamento que ese departamento sería para su esposa. Ahora, solo queda esperar que acciones tomará a Anna Ferro. Desde los acontecimientos relacionados con Fer del Solar, hemos descubierto muchas cosas que hemos abordado en otros videos. Hemos discutido como Anna Ferro, al parecer, en sus últimos días no trató nada bien a Fernando del Solar. También se ha revelado que es una mentirosa ya que se presenta como maestra de yoga, pero en realidad no cuenta con estudios en la materia. Ahora, con este conflicto por el departamento, ¿qué crees? Consideramos que Anna Ferro debe asumir responsabilidad y cumplir con lo que le corresponde, que en este caso es devolver el departamento. ¿Están de acuerdo? ¿Qué medidas creen que se deben tomar en este caso? Por otro lado, en el mismo evento, donde abordan diversos temas con Ingrid, pero adivinen qué, también se le plantea y cuestiona sobre su hijo Emiliano, fruto de su matrimonio con Charlie López, exintegrante de Garibaldi. Las preguntas giraron en torno a la posibilidad de un reencuentro entre padre e hijo, a lo que Ingrid respondió negativamente. Este tema del hijo de Ingrid y Charlie ha generado mucha controversia. Se menciona que en casos como el de Araceli Arámbula, cuando el padre no aporta económicamente, se ven afectados los derechos para ver al hijo y otras cuestiones. Todo empezó cuando Charlie tuvo retrasos económicos durante la pandemia, lo cual se considera comprensible dada la situación. Sin embargo, Ingrid adopta una postura firme y niega cualquier posibilidad. Esto nos lleva a reflexionar, ya que parece una actitud manipuladora y egoísta. En lugar de considerar lo que su hijo pueda desear, se muestra renuente. ¿Debería valorar los esfuerzos de su padre? En ocasiones, las madres castigan a los hijos por el comportamiento del padre. ¿Qué opinan ustedes sobre este enfoque de Ingrid? ¿Es justo lo que está haciendo? ¿O debería intentar una reconciliación? La actitud de Ingrid, al negarse a hablar y buscar una solución, parece poco constructiva. Ella debería tratar de mejorar la situación en lugar de simplemente rechazar la comunicación. Esto genera la impresión de terquedad y un deseo de control, lo cual puede llevar a situaciones complicadas. ¿Qué opinan sobre la imagen que proyecta Ingrid en este asunto? ¿Es justa su posición? ¿O está perjudicando la relación con su hijo? Sin embargo, Charlie confesó que la relación con su hijo se había complicado aún más debido a que Emiliano lo bloqueó y, por tanto, no podía hablar con él. Me siento traicionado, pero lo que yo sienta no importa, es lo que más amo en la vida y el no tener contacto con él hasta ahora es lo que más me duele. Me tiene bloqueado, básicamente, reveló López al micrófono de de primera mano. Esto surgió a partir de que Charlie aseguró que Ingrid le había sido infiel en varias ocasiones, inclusive reveló que uno de esos engaños habría sido el motivo de su divorcio. Según el cantante, fueron dos personas con las que Coronado lo habría engañado, uno habría sido un reconocido futbolista y el otro una persona que trabajaba en TV Azteca. En casos como este, la actitud de Ingrid Coronado no parece madura ni beneficiosa. Las decisiones que toma y su manera de expresarse no abonan a favor de su imagen. ¿Qué piensan ustedes sobre su actitud hacia Charlie y su hijo Emiliano? ¿Creen que sus decisiones son acertadas? Este tipo de situaciones no defienden la actitud de Ingrid Coronado. Su comportamiento, a veces terco y poco maduro, podría estar afectando negativamente a su hijo. ¿Qué consejo le estaría dando? Las consecuencias podrían manifestarse cuando Emiliano sea mayor y reflexione sobre todo lo ocurrido. ¿Será capaz Ingrid de reflexionar sobre sus acciones? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.